Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este vídeo vamos a estar reaccionando a sus fotos. Este vídeo lo hemos hecho antes, en plan de que yo reacciono a sus feeds de Instagram y a sus perfiles y cómo los tienen organizado y les doy algunos tips, pero en esta ocasión lo que quiero hacer es reaccionar a sus fotos. Me voy a concentrar en las poses, en la iluminación y les voy a dar también algunos truquillos, sí veo que se los puedo dar por ahí, algunos tipsitos de fotografía. Oigan, antes de empezar voy a hacer un pequeño disclaimer acá y es que por favor no se ofendan ni se tomen personal si no entré al perfil de ustedes porque hay muchos comentarios. Ah bueno, para los que no lo sepan, estas dinámicas las hago por Instagram, entonces si no me siguen deberían ir a seguirme por allá y hubieron bastantes comentarios, de ahí estuve mirando algunos perfiles, no los pude ver todos porque eran bastantes. Vamos a seguir haciendo más dinámicas así, se los prometo, por favor no se molesten. Así que si ustedes no salieron en el video en esta oportunidad, tranquilos que voy a ir haciéndolo más seguido para que ustedes tengan la oportunidad de participar y que yo pueda ver sus fotos. Una vez dicho esto y sin más preámbulos, vamos a empezar. Ok, estaba mirando la publicación, esperen, denme un segundo, voy a grabar la pantalla. Tenemos por aquí el perfil de Itzania y me gusta muchísimo, muchísimo este retrato de acá. Me encanta que te concentraste como en los colores nude, muy neutros, cuidaste el fondo. Siento que eso resalta mucho el color de tu piel obviamente, pero sobre todo de tus ojos. Y me encanta, te ves preciosísima. Aquí hay otro, además la pose está como muy... me encanta. No sé si esta es la misma foto que esta, creo que sí, lo supongo porque se ven muy parecidas. Esta pose está increíble, me gusta mucho esta foto, no sé por qué no la había visto. ¡Qué foto más hermosa! Puedes cuidar un poco más el encuadre para que tú quedes centrada, porque si te das cuenta hay demasiado espacio en uno de los lados y por el contrario en el otro lado parece que hiciera falta un poquito más de aire. Así que mi consejo es que cuando estén haciendo fotos y estén encuadrando, si ustedes sienten que quieren un plano cerca y no están seguros de cómo está quedando, tómenlo un poquito más de lejos de esta manera cuando estén editando, si requieren y si necesitan reencuadrar la foto, no van a perder tanta información y el espacio no va a quedar desproporcionado. Sin embargo, esta foto, la pose y los colores me parecen muy bonitos. Además, el estilo de edición, porque siento que resalta como esta zona rojita de la nariz, de los pómulos, me gusta mucho. Yo soy muy fan de ese estilo de edición. Ahora, cuando ustedes estén mirando hacia un solo lado, como una dirección muy marcada, se pueden guiar por la ley de la mirada. Yo ya les he hablado de esto y es que si en el retrato ustedes están mirando hacia allá, debe haber un poquito más de espacio libre en esta zona de acá y un poquito menos en esta parte de acá. Si ustedes encuadran la foto de manera que el espacio se vea muy reducido, visualmente va a incomodar. Entonces tengan eso en cuenta cuando estén haciendo sus fotos. Vamos a seguir con el perfil de... Ok, tenemos por acá las fotos de Cris Salas. Y estas fotos están muy cool. Miren, acá lo que me llamó la atención es que él tiene 100% de actitud. Y esto para una foto es supremamente fundamental. Diría incluso que más que el outfit, el spot que escojan para hacer la foto, si ustedes no tienen la actitud y no están en el mood de verdad de hacer la foto, créanme que esa foto no va a salir bien. Si ustedes no se sienten cómodos con lo que están haciendo y no se la creen, las fotos no van a salir bien, se van a sentir inseguros y como se están sintiendo inseguros, eso es lo que van a estar proyectando. Y las demás personas cuando vean las fotos se van a dar cuenta. No me pregunten cómo, pero siempre se transmite. Entonces, si ya saben que su plan es tomar fotos, pónganse en la actitud, así los miren, así les digan cosas, da igual. Que si no se la creen, no les va a salir una buena foto. A esto me refiero. Miren, o sea, me encanta, me gustan los anillos, me gusta el outfit. Siento que el spot es algo muy tranquilo, muy natural. No es algo que sea imposible de hacer, que uno diga como, Dios mío, pero es que ¿de dónde voy a sacar ese spot? No, pero a la larga tampoco es que importe mucho el spot, porque la actitud de él es lo que resalta en cada una de sus fotos. Ahora, obviamente, si complementas tu actitud con un buen outfit o con algún accesorio que sea llamativo que quieras resaltar en la fotografía, ¡fabuloso! Tenemos por aquí la foto de JennyMuñoz.8, que en realidad su usuario es Muñoz. Me gusta mucho y siento que muchos de ustedes, a veces me gusta entrar a estoquear sus perfiles un poquito y me he dado cuenta que muchos de ustedes han estado aplicando estos trucos que ahora se han puesto súper top y súper on fire por todas partes, sobre todo en TikTok, los he visto muchísimo. Esta de hacer la fotito con el rollo de papel higiénico, me encanta. La he visto en varios perfiles, me gusta mucho que en esta ocasión, además de hacer la foto con el rollito, no sé si le pusiste al rollito algún film rojo, algún papel rojo, pero me gusta mucho el resultado. Vamos a darle like. Y otra foto que me llamó mucho la atención de tu perfil es esta. Me encanta. También se dan cuenta como la actitud de... Y el maquillaje. Por favor, ¿me explican esta belleza? Se ve perfecto el maquillaje. Yo me demoraría 10 años tratándome de hacer este maquillaje porque de verdad... Últimamente con los delineados yo no sé qué me pasa que no me va bien. Se te ven los ojos preciosos. Me encanta. Por favor, haznos un tutorial de cómo se hace ese delineado porque está on point. Tenemos por aquí el perfil de Mary Grillette o Grillette. No sé cómo se leen algunos de sus nombres de usuarios, así que lo siento mucho si las pronuncio mal, pero esta foto, explíquenme esta foto, lo maravillosa que es, parece una película. Parece de verdad de una película de los años 80. Está hermosísima. Me encanta. 10 de 10 en stylist en esta foto. De verdad, maravillosa. Me gusta muchísimo que acá te arriesgas a enfocar no en el reflejo, sino en el lipstick, en el labial. Y me gusta muchísimo cómo se ve ese efecto. Me gustan los colores porque siento que ese tono verdoso es muy característico de las fotos que son un poco más retro, más vintage. Creo que va muy acorde con el mood de toda la foto. Me encanta, de verdad. Súper fan de esta foto. ¿Sabes qué hubiera sido muy interesante con esta foto? Que hubieras hecho algún corazón o algún mensaje con el lipstick rojo en el espejo. Creo que hubiera quedado fenomenal. Sin embargo, igual me gusta mucho la toma y me gusta que experimentas mucho. Por ejemplo, esta foto de acá me encanta. La edición, súper linda, muy bonita. Soy súper fan de este estilo de edición que combina cosas gráficas y diseño con la fotografía. Me encantan. Tenemos por aquí la foto de Ale Gómez, P-bajo. Y esta foto me gustó mucho. Me gusta el spot, me gusta el estilo que tienes, me gustan las 20.000 pinzitas que tienes en el cabello. Mentira, solo son 3 pinzas, pero como son grandes se ven un montón. Me encanta esta foto, de verdad. Me gustan las poses, me gusta que experimentaste con no la típica que yo ahora no sé, siento que siempre poso igual. Pero tú no. Tú te pusiste las manos en la cintura, un poco para adelante, 10 de 10. Eso es algo que siempre se debe hacer cuando estamos tomando fotos. Y lo más normal es que al principio estemos un poco tímidos, en plan de no sé cómo posar y eso es normal, de verdad. A todos nos pasa. Pero en algún punto siento que ya está bien como, ok, suéltate en las primeras fotos, está bien que te sientas tímida, pero no nos podemos quedar así. Hay que moverse. Un súper tip es que se muevan ustedes y muevan la cámara. Y no me refiero a que se estén sacudiendo todo el tiempo, sino a que prueben con diferentes planos, ángulos, poses, así se sientan ridículos al principio. Créanme que la foto lo vale. Nada más miren las poses que se utilizan en las fotografías de moda. No son poses que tú digas, wow, súper natural, pero funcionan un montón. Y es algo que ustedes me preguntan muchas veces, de Cami no sé cómo posar, qué hago. Miren, nadie sabe cómo posar. Como les digo, 100% de actitud, de creérselas. Así les digan, ay no, es que te crees influencer, es que te crees instagram, es que te crees modelo. Da igual. Si no te la crees, no vas a lograr el objetivo y la foto que quieres. A lo que iba es que para que ustedes aprendan a posar, lo más recomendable y lo que a mí me ha funcionado muchas veces es buscar referentes y empezar a posar de esa manera y ver cómo se adecua mi cuerpo a diferentes tipos de poses. Entonces, que si pongo los brazos así, que si pongo, yo qué sé, la mano en la cara, en el rostro de cierta manera, acostada, agachada, como sea. Eso les va a dar mucho dinamismo, así las fotos no salgan 100% bien o todas las fotos no salgan como ustedes quieren, pero se van a sentir más seguros y más cómodos con su cuerpo, con su rostro, con cómo están posando, van a descubrir cuál es el ángulo que más les favorece, desde qué punto y desde qué zona se sienten más cómodos cuando se están haciendo fotos. Créanme, eso les va a servir mucho. Así que Ale Gómez, me encanta tu foto. Ustedes tienen demasiado estilo, de verdad. Tenemos por aquí esta foto que me llamó muchísimo la atención que es de Rubles Giovanni o no sé cómo sea que se pronuncie. Esta foto me llamó mucho la atención porque me recordó de una a las pinturas renacentistas. ¿Saben estos angelitos que se han puesto muy de moda últimamente y que son ice heavy? ¿Y no sé qué onda? Bueno, pues esto me recordó muchísimo a ese estilo de pintura. La edición está muy bien lograda, tiene este grano que favorece muchísimo las fotos y que hace que se vean como si fuera una impresión de foto antigua, así tal cual. Por alguna razón, creo que son los colores y los tonos pasteles, esta foto también me llamó la atención. Y puede que ustedes digan, meh, pero es una mano. Pero a mí me transmite muchísimo. No sé, siento que la manera en la que el sol da y hay ciertas sombras parece incluso como si fuera agua. No sé, todo un tema, pero a mí me gusta muchísimo. Tienes fotos muy buenas. Esta foto está muy Bad Bunny, ¿no creen? Me gusta mucho, mucho, mucho tu estilo. Todos ustedes se ven como diosas y dioses del Olimpo, de verdad. Tenemos por aquí el perfil de d.chch.l. Esta foto me gusta mucho porque me recuerda a una foto mía que me tomó un amigo que quiero mucho que se llama Mateo Cantor y es muy parecido, así como con el bus del SITP pasando por detrás. Siento que le da un toque un poco más dinámico a la foto porque hay movimiento en ella. Ahora, esta foto está muy vlogger, ¿saben? Como aquí con mi malteada. Me encanta. Muchas veces cuando tomamos este tipo de fotos no es como que, ¡ay, qué casualidad! Me captaste justo en el momento preciso. Puede que sí pase, si estás con una persona que sepa de fotografía y te esté tomando fotos casuales, pero por lo general no pasa y son poses y fotos que tomamos una y otra y otra vez hasta que una sale. Lo que me gusta de estas fotos es que se sienten naturales. Se ven bonitas, se ven estéticas, pero no se ve... ¿Saben como la Barbie cuando se está despidiendo de... ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron todos? Que se ve la sonrisa súper fingida y como de, ¡ay, menos mal! ¿Por qué me estaba cansando de posar? No, siento que acá no perdiste esa naturalidad, esa espontaneidad y me gusta muchísimo. Te felicito por esas fotos. Tenemos por aquí la foto de Isabel Rojas y esta foto está muy bonita. Además que en el caption, se los voy a dejar por acá, tiene una reflexión espectacular que me gusta mucho, la verdad, me gustó mucho porque encaja totalmente con la foto y lo que me gustó es que es diferente, es arriesgada. Siento que la foto es muy conceptual. Tienes este reflejo de una persona que está de espaldas, que le están naciendo flores, además como si estuviera renaciendo de alguna manera y alguien que está sosteniendo el marco, no sé si es un marco de un espejo o no sé, supongo que sí. Pero estas fotos no son tan sencillas de tomar, requieren un poco más de trabajo, de pensar la foto antes de hacerla porque tienes que calcular que todo quede bien, que quede desde el mismo ángulo en el que tomaste la primera foto porque supongo que acá son dos fotos que luego hiciste en edición. Mejor dicho, es todo un trabajo. Se los digo porque he hecho este tipo de fotos y de verdad cuestan mucho, pero lograr el resultado que uno espera vale la pena y esta foto está top. Además que a mi parecer logra transmitir eso que él está poniendo en el caption. Ok, tenemos por aquí el perfil de Verónica y GN. Y se dan cuenta que les digo que este tipo de fotos yo las he visto en varios perfiles. Me gusta mucho, está muy bonita. Sin embargo, me gusta que ustedes le den su toque personal y no lo hagan tal cual como lo ven en los diferentes TikToks o videos que han hablado mil veces de este tipo de fotos. Y en este caso me gusta que creo, estoy casi segura de que editaste esta foto en Preckle. No sé si sí, pero este filtro que tiene esta app en específico me gusta mucho el toque que le da las fotos. Entonces, apenas entré a tu perfil fue la foto que más me llamó la atención. Sin embargo, me gusta que tienes diferentes fotos donde estás como experimentando, por ejemplo, esta de acá, que te arriesgaste a hacer fotos a contraluz, que eso tampoco es sencillo. Y me gusta mucho que tienes la flor y se ve completamente definida la flor. En esta foto también aplica lo que les digo de la ley de la mirada. Ella está direccionando su rostro hacia un lado que es bastante marcado. Entonces, lo mejor sería que no tuvieras tanto aire en la parte de atrás y que por el contrario, en el lado donde está la flor hubiera un poquito más de aire. Entonces, no se siente movida la imagen, sino que realmente se ve que está bien encuadrada. De ahí en fuera, top. Me encanta. Tenemos esta foto por acá de Am-LauraHG y me gusta mucho esta foto porque está tomada como con esas tonalidades amarillas que da el sol que son tan características como de este tipo de fotos Golden Hour. Que de hecho, cuando yo les publiqué la foto en donde ustedes comentaron para que yo pudiera revisar sus perfiles, algunos me preguntaron con qué luz había tomado esa foto y literalmente me puse en la ventana. De hecho, en el TikTok que les grabé mostrando cómo había hecho las fotos, se ve claramente que es toda la luz de las 4 o 5 de la tarde acá en Colombia, por ejemplo, que es donde el sol empieza a bajar. Esa luz es súper linda para hacer fotos. No sé si esta foto la habrás tomado en ese tipo de horas, pero me gusta muchísimo. Y esta foto de acá me recuerda mucho esta foto mía. No sé si está inspirada o no, pero el punto es que me recordó mucho esta foto y ustedes cuando la ven, muchas veces me preguntan que cuál es ese filtro y no es ningún filtro. En un video, que de hecho se los dejo por aquí, les enseñé cómo era que había hecho esa edición, que es bastante sencilla y a mí me gustó mucho. Entonces, si no han ido a verlo y quieren aprender a editar de manera diferente, acá les dejo varias ideas. Tenemos esta foto de Andrés Soler. Me encanta. Súper fan. Me gusta muchísimo el resultado y siento que fue una foto que no es difícil de hacer. Sin embargo, la idea, saben, como que llama la atención. Es como, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Simplemente son libros en la parte de atrás para formar un spot bastante neutro, luego puso un espejo y selfie. Ya, eso es todo. Lo que digo es que creo que es una foto que no fue tan complicada de tomar, sin embargo, el resultado es muy top. Entonces, dense cuenta que no necesariamente tenemos que complicarnos y rasgarnos la cabeza pensando en una idea increíble y maravillosa cuando tenemos tantas cosas a nuestra disposición con las que podemos hacer fotos que salgan bien. Muy fan. Oye, ¿y tu foto de perfil? Tengo que decir que soy súper fan de esa foto de perfil. Me encanta. ¿Saben por qué? Porque esta foto de perfil llama la atención. Entre muchos comentarios cuando vi tu foto de una vez entré a mirar tu perfil y me gustó mucho. No me arrepiento. Esta foto también me gusta mucho. Tenía que mostrarla por aquí. Me gusta mucho la pose y me gustan los colores y la edición que manejaste aquí. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. De verdad, me sorprende. Hay tantos tesoros guardados en Instagram y yo no lo sabía. No, en realidad sí lo sabía. Lo que pasa es que hay demasiados perfiles, ¿saben? Pero me gusta hacer este tipo de dinámicas porque los descubro y me fascina. Y ustedes también los pueden ver y tienen la oportunidad de que si les gusta alguno también pueden ir a seguirlo. Ya saben cuáles son sus perfiles. Así que yo, fascinada y feliz de haber hecho este video. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho y les voy a dejar por aquí un video que sé que también les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mua.